Derechito al vicio, somos RCCine y en esto acá son venimos a traerte la reseña del volumen número uno del manga de I Love You, de que es Nakamatsu, el creador de Love Hina, en esta publicación, en esta edición mexicana de Beast, claro que sí, del grupo Beat, claro, el que te traía los cómics, el que te traía un montón de merca mexicana, lo pudimos conseguir acá en el fin del mundo, al final del vídeo también abriremos un sobrecito de Fortnite 33 mitos inmortales a ver si nos sale el pelado de una buena vez, pero bueno antes que nada queremos agradecer a todos los que siguen nuestro canal, a los que comparten siempre los links, los videitos con sus compañeros por whatsapp, muchas gracias y siempre derechito al vicio, vamos a ver que comenzó una nueva temporada fría en este país, en el último lugar del universo y con ese frío también tenemos un poco de suerte, conseguimos esta Mercuza que viene desde México desde hace muchos años, se publicaba por primera vez en el 2006 en este formato Tankobon, en este formato así de bolsillo bastante chiquitito por Mundo Beat, que cumplía 50 años, y mira, costaba 60 pesos, costaba 60 pesos cuando salió a la venta, que locurilla, pero ustedes se preguntarán, ¿de qué va este título del creador de Love Hina, del creador del chabón que no podía salir con la waifu que quería en la universidad? Bueno, en I Love You tenemos acá las iniciales de la inteligencia artificial, se va a tratar de un chaboncito que tiene una novia virtual, que es lo que hoy vemos en día en muchas películas, en muchas ficciones, es la realidad mismo en el celular de Elon Musk, vamos a ver si esta historia lo abarca de una forma distinta porque han pasado muchos años y la tecnología era muy distinta a la de hoy. Comencemos viendo en la portada del protagonista que de por sí se parece mucho a los protas de Kenakamatsu, y tenemos a una waifulina rubia acá en bikini, claro que sí, que no, obviamente no es Narusegawa, sino que es una nueva heroína. Veíamos acá la publicidad primero, donde teníamos las diferentes tiendas, donde las vendían en México, en la ciudad de Zapata, en San Cosme, en Urgentes, en Pericoapa, en Taxqueña, en Toreo y en Manzana, y en Piro Suárez, lugares de México. Y un desplegable a color, que tenemos acá varios personajes que van a aparecer en esta historia. Cuando se publicó el tomo, según tengo entendido, ya tenían varios años publicándose en la revista esta historia, así que hay muchos personajes que se van a presentar acá, pero que no van a salir en el primer tomo. Y del otro lado, también tenemos la imagen a todo color de la portadilla, un buen detalle con dos pliegues, está doblado en dos pliegues. Y tenemos la primer imagen a color, donde nos presentan a los personajes Hitoshi Kobi, un chabón que recién arranca la preparatoria, o sea, estaría en el tercer año de lo que es la secundaria de acá. Tenemos a Furty, que sería como 30 en español, que es la piba que gusta de él, y ambos van a poder estar juntos, o no, esta chica ideal. ¿De dónde viene? ¡De la computadora! ¡Claro que sí! Es como esa vieja película, que estaba bastante buena, que salía de un VHS la waifu, pero acá sale de tu computadora. Vamos a ver cómo, en una casa normal japonesa, un chaboncito se encuentra solo, está diciendo, no, mierda. Acá está una foto de la chica, mirá, ya eran repajas en esos tiempos. Pagó 2.000 pesos por una fotografía de la piba más linda de su curso. Cuando va al colegio, ve que está solo, está apurado, pero recibe una carta de la piba que le gusta, esta asao se llama, la asao, dice que se encuentran ahí en el patio al final de clases. El pibe se queda ahí esperando durante una hora, y la piba le llama por la ventana diciéndole ¿Qué haces? Ya terminó el examen, sos un boludito. Resulta que había apostado con los compañeros para ver si el chabón creía que iba a salir con él o no. Él está solo, lo triste, viendo acá cómo le sale mal todo en el colegio. No es buen atleta, no es bueno hablando en público, y su paraguas se rompe bajo la lluvia. Entonces regresa a casa todo regañado, rompe la foto de la waifu que pagó, y se mete en la computadora. Resulta que es un programador de puta madre, y que lleva utilizando las computadoras de sus viejos que trabajan en Estados Unidos, por lo que vive solo, y solo está con la compu. Pero ya ha programado 30 programitas de waifus virtuales. Acá tenemos la transición, pa 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 pa, mientras abren los ojos, de su waifu lina, la número 30. Y es por eso que la llama Furty en inglés. La waifu lina le pregunta cómo está, si está triste, si lo quiere, dice que va a estar para él todo el tiempo. Y él dice que es su waifu ideal, que es la chica que le gustaría tener en la vida real. Pero esta le dice, bueno, si yo pudiese saltar de este plano al otro, ¿podríamos ser parejas? ¿Podría vivir con vos? ¿Seríamos felices? El chabón dice, claro que sí, Digimon, claro que vamos a ser parejita. Y mientras pasa eso, vemos como acá tenemos una... Se corta directamente la computadora, se bloquea, dice, no, le falta memoria. Se va a uno de estos sitios antiguos a comprar los floppy disks, las memorias que son las cuadraditas, porque obviamente son computadoras viejardas. Pero con esa extensión de 20 megas va a poder darle más charla a su waifu y cambiarle hasta de ropa si quiere. Para eso se compra unas revistitas para cambiarle de facha. Pero esa noche vieron que estaba lloviendo, volvía a llover de nuevo y ahora cae un trueno encima de su computadora cuando estaba por upgradearlo. Y ese trueno hace que salga de la computadora en forma fantasmagórica nuestra waifu virtual. ¡Sí! Hace la transición de cerrar y abrir los ojos y se volvió una waifu de carne y hueso. Y dice, oh Hitoshi, ¿cómo estás? Y se le tira encima. Obviamente al tirársela encima, al abrazarla en bolas, al ponerle los pechitos así, nuestra waifu inocente que no sabe cómo es el mundo real, ve que el chabón termina desmayándose. Se despierta, se lava los dientes y cuando menos lo piensa, la encuentra ella cocinando en su cama, va, en su casa, el desayuno como si fuese una super threat wife, una waifu ina total. Pero el chabón dice, no, no, pará, esto no puede ser real. Y la computadora encima está ejecutándose, la computadora está encendida ahora. Ve que le cocinó de todo, pero hay un problema, ella no sabe de recetas y le puso detergente a todo, así que está vomita, que vomita nuestro protagonista. Es linda chica, pero no sabe cocinar. Dice, mejor me voy al colegio. Ella le dice, pará, 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 Hitoshi, ¿puedo ir con vos al cole? No, 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 ¿qué van a pensar los demás? Soy demasiado tímido, demasiado japonés. Dice, no te preocupes, me voy a cambiar de ropita con el programa número 4. Resulta que nuestro waifu puede utilizar los programas virtuales en el mundo real. Y así se cambia de ropa como quiere y hasta se quedan bolas de nuevo. Y el chabón está, no, 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 pará, pará, es mucha emoción. Van al cole y ya todos dicen, ¿qué haces con esa guacha? ¿Qué haces con esa chica tan linda? No debería salir con este perdedor, le dicen los amigos, entre comillas. Y ya lo quieren escardear totalmente. Entonces se la lleva, la aleja de los demás. Y ella empieza a tener estas conversaciones con la cabina telefónica, por ejemplo. Resulta que puede utilizar las máquinas tecnológicas del mundo real como si fuesen sus amigos. Va al colegio, llama la atención de todos, pero no solamente de los chabones, sino también de Asao. La turra que lo había plantado al chaboncito, a Hitoshi, ahora lo tiene en la mira y dice, eh, nadie me va a llamar la atención del colegio más que yo. Yo soy la reina del curso. Obviamente hay pibas que son así, son turras y hay que tener cuidado. Pero, vamos a ver entonces que utilizando su tecnología, utilizando la notebook del profesor, se va a notar como si fuese alumna del colegio, hackeando todo. Es una caca nivel 100 nuestra waifulina. Y en el colegio se va a presentar, va a enemistarse directamente con Asao de una. Y esta hasta la golpea y la tira al piso, ¿no? Pobrecita. Pero vamos a ver que también ayuda a Hitoshi a que termine la tarea, a que le vaya bien también, acá hace un par de truquitos, a que le vaya bien jugando al fútbol, porque es de madera el chabón, es de equipo chico. Pero logra meter un gol y ya empieza a invalentonarse un poquito más su imagen para el resto de los compañeros. Cosa que a Asao le molesta mucho. Entonces Asao la quiere tribunear en cualquier momento. Vamos a ver que juegan al fútbol, vamos a ver que después ellos se encuentren, le dicen, wow, como me gustó mucho este día, nunca me divertí en el colegio. Guiño guiño a lo que pasa en la vida real. Le dice que la verdad a ella también le gustó mucho salir al mundo real. Poder disfrutar de este momento es algo que ama y que estén juntos es bastante bien, a pesar de que no sea humana. Y la otra los graba. A Asao los graba diciendo, ah, no sé de qué están hablando, programación o qué, porque soy re japonesa, pero los tengo grabados. Lo cual a Wafuulina no le importa porque, como es un aparato electrónico, va a borrarlo totalmente. Al día siguiente Asao va directamente a poner esa grabación en los parlantes del colegio y lo transforma, adivinan en qué, en la voz de ella misma cantando canciones malas. Es cosa que hoy en día podemos hacer gracias a la tecnología. Nuestra Wafuulina ya lo hacía en el 2006, una locurilla total. Aunque te digo, aunque esto se publicó en el 2006 en México, me parece que la obra es original del 99. Después los veremos al final del tomo. Al día siguiente vamos a ver qué tampoco sabe cocinar. Y empiezan las aventuras de los dos como amiguetes. Por un lado, ellos quieren tener una cita y se preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Somos una pareja? ¿Tengo que llevármela al telo directamente? ¿Tengo que llevármela al cine? El chabón se viste, se disfraza y ella empieza a leer revistas para tener esa cita ideal, para ser novios. Pero no saben qué es lo que hacen juntos. No saben qué es la intimidad real del cuerpo físico. Ni tampoco saben lo que sucede en los hoteles. Pero lo que ella tiene es un amor, se puede decir, directamente programado y genuino hacia él, sin toda esa parte sexosa. Lo cual hace que al final ninguno de los dos termine teniendo acción. Porque no saben qué va a pasar. Va, él sabe pero no lo puede hacer. Pero bueno, la cita fue un exitazo. Y al día siguiente se preguntan, Che, ¿por qué vos no estás haciendo actividades después del colegio? Y él le dice, ah, porque es un club, es donde tenés que hacer trabajo con los demás. Y yo siempre estoy Solari. Entonces vamos a ver las aventuras de los dos juntitos. Acá la vemos en el curso de té, en el curso de cocina. Donde también cocina todo mal, asquerosamente mal. Tratando de unirse a diferentes actividades extracurriculares. Se mete en el club de deportes, pero rompe todas las reglas físicas. Es la más capa de todas. Entonces al final se termina metiendo en un deporte unitario y solitario. Que es el tenis. Pero ¿quién está ahí? A Asao. A Asao viene para romper las bolas de nuevo. Y nuestra protagonista baja todos sus stats. Para poder jugar justamente como una humana y no romper el juego. Pero al final vemos que Asao se aprovecha de ella. Le tira pelotazos en la cara. Le tira pelotazos también a Hitoshi. Y al final entonces termina defendiéndose de un golpetazo contra la bruta de Asao. El día termina y dicen. Che, al final no pudimos estar en ninguno de los clubes juntitos. ¿Por qué no mejor te metes en el mío de astronomía? Y tenemos acá a Asao sacándole fotos porno. Sacándole fotos pajeras a nuestra waifu mientras jugaba al tenis. Pero sin sacar una foto comprometedora. En el siguiente capítulo se saltean directamente las clases. Y dicen ¿por qué no vamos al mar? Se toman el tren, van a la última estación. Y se encuentra con un pendejo que golpea a todos los que se crucen. Porque la gente tira a basura y forros usados en el mar. Al final los dos terminan trabajando juntos con él para limpiar la playa. Utilizando poderes electromagnéticos. Más de las habilidades virtuales que tiene ella en el mundo real. Juntitos terminan volviéndose a su casa. Como si fuese una parejita después de esta travesía. Con el mar agradeciéndoles por haberlos limpiado. ¿Y qué sucede? Tenemos acá cartas al autor. Que el autor habla de un montón de cosas. Como de que cómo dibuja personajes diferentes. Cómo a veces son muy iguales unos al otro. Por ejemplo Keitaro y Hitoshi son requedados al igual que él. Y cositas extras. En el siguiente capítulo vamos a ver que ella está actualizando su computadora. Y se le mete un virus encima. Entonces todo el día empieza a tener fallas. Fallas en el colegio. Fallas en la ropa. Hasta que le agarra fiebre completa en su casita. Y Hitoshi tiene que buscar una forma de curarla. Nunca nos explica a los normis de la vida real que es un virus. Y entonces utiliza la computadora principal. La notebook que está aislada sin conexión a internet. Para poder aplicarle los antivirus. Sin embargo a pesar de que ella se cura con el primer antivirus que él recrea. Aparece el verdadero virus. Este payasesco grotesco. El Peter número 4. Vamos a ver que el Peter número 4 le da como unas 64 minutos. Para poder curarla. O le va a borrar la memoria de la computadora por completo. Quitándola de toda vida virtual que ella pueda hacer. En el mundo real se va a borrar por completo. Porque la compu va a quedar en cero de datos. Ella sufre. Ya ni siquiera puede tener ropa. Ya ni siquiera puede levantarse. Está llena de fiebre. Y nuestro protagonista se vuelve como loquito. Tratando de sacar la información. Sale. Piensa. Piensa en cómo Firsty le cambió la vida. Cómo Firsty le da felicidad. Cómo Firsty es importante para ella. Y no la quiere borrar. No quiere recrear otro programa en su lugar. La quiere a ella. Mientras rastrea el virus dentro de la computadora. Se le van descontando los minutos. Se le van descontando el tiempo que le queda. Para poder salvarla. Pero ¿qué ocurre? La salvación está en la huida. El virus se escapa. Pero se mete en un laberinto sin salida. Que es la notebook que estaba aislada de internet. Es así que al final rompiendo la computadora. Logra borrar este virus de su sistema. Pero ¿qué sucederá después? Ella no le pudo decir gracias. A pesar de que le acaba de salvar la vida. En el siguiente capitulazo. Vamos a ver que las cuentas de luz. Están por los aires. El chabón recibe 100.000 yenes por mes de los papás. Que ya era mucha plata en ese tiempo. Pero las facturas le saltan en 150.000 yenes o más. Porque la computadora está prendida todo el día. Cuando ella está viva, obviamente. Entonces acá vamos a ver cómo hackea la computadora del banco. Le mete millones de yenes. Pero el pibe le dice. No, eso está mal. Nos van a meter presos si se dan cuenta de que pasa algo así. Tenés que devolver esa plata. Y ella se virtualiza para meterse dentro del banco. A través de la señal del cable de teléfono. En esos tiempos se utilizaban cable de teléfono para el internet. Y escapa. Apenas, apenas escapa. Pero vuelven a ser pobres. Vuelven a ser pobres sin dinero. Pero con ideas extrañas para poder obtener dinero físico. Así termina este primer tomo donde nos presentan al final del tomito. Otros personajes como la número 20. Un programa que había hecho mucho antes. La número 30. Y la próxima que veríamos mucho más adelante. Que es la número 40. Que ya es un poquito más gamer. Y unos primeros diseños de la prota. Vestida con ropa normal. Otras imágenes de los dos juntitos. Como se verían en un principio. Con todas las anotaciones que tienen ahí encima. El teclado. Y otra más. Con cejitas bien gruesas. Resulta que al autor le encantaban las pibas de cejas grandes. A ver. Esta obra se hizo en el... No me dicen que año se hizo. Con razón. Las computadoras estaban en otro... En otro... En otra estadía. Pero bueno. Fue una obra bastante copada. Fue un tomito bastante divertido. Y bastante tradicional. De lo que era el estilo de anime. Y la comedia romántica de esos tiempos. Me gustó mucho. Y espero saber que es lo que les pareció a ustedes. Si ustedes verían una serie así. Ahora en un especial. O en una película animada. Ahora sí. Vamos a ver el sobrecito de Fortnite. A ver qué nos sale. La primera carta que nos encontramos es el misterioso Fate. El destino misterioso. Con unos 840 puntos de ataque. Tipo palma. Seguido de... El ala delta. Que te habla así el cantante. Con 820 de tecnología. Tremendísimo. Seguido de... El trash scan. Una mochila hecho de tacho de basura. Con 795 puntos de tecnología. Seguido de... Tremendísimo. Tenemos el graffiti. Tenemos el graffiti de 810 puntos de resistencia pura. Con una serpentosa. Y no. La carta... No. Muy copado. La carta metalizada de este sobrecito. Es el cat. Es el gato espacial. No. Está re bueno. Metalizado en azul. Lo tenemos con 930 puntos de tecnología. Me gusta bastante. 930 puntos de tecnología. Y 850 de ataque. Es una muy buena carta. Comentanos debajo del video si ya conseguiste alguna de estas cartas. O cuáles son las que te faltan para completar la colección. Somos Ercine. Esperamos que esta te haya divertido. Entretenido. Enfrido de tomate. Tu mate cocido. Tu café. Y nos vemos a la próxima ocasión. Yéndonos siempre. Virtualmente. Derechito al vicio. No, no, no. Don't speak. I know what you're thinking. And I don't...